Oh, mi mamá mufila, mufila Es que mi Dios, mi Dios Más paciente, eh, ha, ha Mi mamá mufila, mufila Más paciente Mi mamá mufila, mufila Más paciente Mi mamá mufila, mufila Más paciente Mi mamá mufila, mufila Ey, yo, hello Aquaba Ume teleguiltana, esmeralda Yemko Hoana, Koto Krabba Eu arde waja, titi foshu Why a friend opaka? Más paciente Más paciente Mi mamá mufila 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 Más paciente Mi mamá mufila 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 Ay, ay, fila, mo' fila